Wanda Nara, Mauro Icardi y Elegante se cruzan en la disco La Mala. Los tres protagonistas de un triángulo amoroso nunca confirmado por primera vez quedan retratados en una foto. Elegante parece querer tirar una pose mientras Icardi gira su cabeza hacia el otro lado intentando evitar el flash. Wanda es la única a la que no le pesa la situación. La incomodidad es total, sin embargo para sorpresa de muchos los tres van a convivir un buen rato en la disco sin sobresaltos ni peleas. Wanda tiene planeado un mini show para presentar su nuevo tema mientras Elegante intentará un acercamiento a Mauro para conversar. La realidad es que este no es el primer encuentro cara a cara entre los tres. El matrimonio venía del evento presentación de Manny, la tercera canción de Wanda y fueron a cenar hasta Cauce donde en otra mesa por casualidad estaba comiendo moria. Minutos después de que llegaran cayó Elegante acompañado por su novia. Cuentan los testigos que el cantante de Cumbia 420 se acercó a saludar hasta la mesa donde estaba Wanda y su troupe. Pero que a Icardi la situación mucho no le gustó. Dicen que muchos pensaron se va a armar. Esta noche coincidieron en el mismo resto Wanda y Tanara, Mauro Icardi y Elegante. Adivinen quién estaba con cara de culo. Cabe recordar que Wanda y el cantante de la Cumbia 420 grabaron juntos en la cama el último romántico con imágenes de alto voltaje entre ambos. Desde que está sola, solo conmigo quiere, no importa la hora, porque me prefiere. El clip sembró miles de especulaciones y más cuando se los pudo ver besándose. Y Cardi no tomó nada bien los rumores y posteó un enigmático mensaje. El león nunca voltea cuando un perro ladra. Y aunque la empresaria se encargó de negar todo tipo de relación... ¿Es una situación muy incómoda ahora volver a Turquía y enfrentar a Mauro sabiendo que él ya sabe que tenés una relación con otra persona? No, no, no tengo ninguna relación con nadie y vuelvo a mi casa yo, nada más. El cantante deslizó que algo hubo. ¿Cómo están las cosas con Wanda? ¿Hablaste acá también en la mesa? ¿Contaste que no te quisiste enamorar para que no te tomen como un boludo? No, pero no fue tan así, sino de no apresurarse. De no apresurarse porque, o sea, novio no somos, no fue uno... Pero fue más una... sí. ¿Lo dieron a entender como que hubo algo? ¿Lo diste a entender? ¿Qué si hubo una vuelta en su momento? ¿Más amoroso? Anduvo así, cuando estábamos por acá. ¿Es que puede haber una segunda vuelta en algún momento? Siempre, siempre en la vida se puede olvidar. Wanda, Elegante e Icardi. Un encuentro que dejó mucha tela para cortar.